Bienvenidos a este nuevo video, mis gentes. Vamos a iniciar con las noticias, las informaciones más destacadas de nuestro país, la República Dominicana. El día de hoy sí que traigo una noticia que obviamente no es novedad a esta altura. Todo se puede esperar de el PLD. Obviamente este partido ya está muy pero muy debilitado, casi a un nivel del PRD. Y Abel Martínez, un hombre que tiene aspiraciones futuras, quiere ser presidente de la República Dominicana, ya andan en las redes sociales diciendo si logró, ahora sí, hacer de Santiago, si logró una ciudad también puede ser presidente, puede con el país. Así es que se está manejando aparentemente el señor Abel Martínez y déjenme decirle que Danilo está pero muy triste. Este hombre, el cual nosotros queremos verlo en el suelo, así como él nos dejó a nosotros destruido, así como él nos dejó endeudado sin uno. También nosotros, también nosotros, el pueblo dominicano, le deseamos eso mismo a ese bandido corrupto que al día de hoy ni tan siquiera ha sido citado, ni interrogado, ni tan siquiera lo han llamado. Bueno, que uno sepa, este hombre está burlándose del pueblo dominicano. También es tendencia en la República Dominicana, lo queremos, van presos y otros dicen lo queremos presos. Entonces ahí, en esa tendencia que se está manejando en Twitter, también ahí viene esta joven a sala relucida nuevamente, la señorita Kimberly Taveras Duarte, esta joven, la cual están subiendo muchas imágenes con, ahora sí, ella junto con el presidente Luis Abinader, eso lo cual supone que tiene, obviamente, el apoyo presidencial y es por ello que no ha sido destituida o suspendida de su cargo. Ella misma tuvo que tomar una licencia, pero esa licencia la tomó en Barbe. ¿Por qué? Porque no habló cuando fue citada ante la Procuraduría General de la República, Petka, Jenny Bernice, Wilson Camacho y Miriam Germán Brito, esa cadena de justicia, ahora sí, esta joven se burló de ello. Y obviamente es una burla hacia nosotros, el pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque esa es la representante de la juventud de nuestro país, la República Dominicana. Iniciemos, miren, iniciamos con esto. Recuerda, dale me gusta, comparte el link de video y nada, me tomé una vacaciones de un día. Es justo y necesario, creo, ¿verdad? Pero bueno, iniciamos, miren, aquí tenemos esta imagen. Esto es lo que se supone, se acaba de filtrar, esta información que Abel Martínez y otros altos dirigentes del PLD pasarían a la Fuerza del Pueblo. No se descarta que en cualquier momento se produzca la salida del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, de otro grupo importante de dirigentes y funcionarios de esa organización mafiosa y corrupta, incluyendo el actual alcalde de este municipio, o sea, Santiago, Abel Martínez, para integrarse a las filas del Partido Fuerza del Pueblo, LFP o FP, liderado por el expresidente López Fernández, indicó el exgobernador de Santiago, José Izquierdo. Bueno, si eso me lo dijo, es por algo, porque José Izquierdo no anda con... ¿Y cómo este hombre va a decir tal cosa? Imagínense, eso ya es un hecho, entonces. Eso está hablado, entonces ya. Danilo Medina, ese hombre, merece todo tipo de traición, porque él nos traicionó a nosotros el pueblo dominicano. Así que no me extrañaría si esto pasa, porque toda aquella persona que le hace daño a un país, también merece recibir algo, aunque uno no tiene el corazón sucio, uno no tiene ningún tipo de rencor así, porque no podemos almacenar rencor, pero todos nosotros queremos ver a estos tipejos del PLD ante la justicia, respondiendo por esos hechos que son más que evidentes, que en su debido momento, Farid de Raful, el mismo Luis Abinader, el mismo José Ignacio Paliza, todos ellos, cuando eran opositores, marcaban, trazaban y aseguraban que había corrupción en el PLD, y que llegando al gobierno, estos serían sometidos e investigados, llegando al gobierno, así le decían. Sin embargo, llevan para tres meses en el poder, y ni tan siquiera se han dirigido hacia el PLD. Bueno, el presidente Luis Abinader dijo en su último discurso, lo corrupto del PLD, bla, 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 pero al día de hoy, todos nosotros seguimos esperando que la Procuraduría General de la República, encabezada por Miriam Germán Brito, y Jenny Bernice Reynoso, también el PETCA o el Son Camacho, ellos, yo me imagino, quiero pensar, que están armando ese expediente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando... Déjeme decirle esto. Veo comentarios, porque yo leo cada comentario, gente que dice, no, tú no lees los comentarios, yo sí los leo. Lo que pasa es, como le digo, si me pongo a contestar todos los comentarios, un ejemplo, pero yo sí los leo, y me encantan los comentarios que desarrollan ideas de algún tema, y que de repente hay gente que te deja pensando, y dice, oye, pero si tienes razón lo que ese comentario dice. Sin embargo, yo quiero pensar, así como piensan algunas personas que le están armando el expediente, para una vez que le echen mano al delincuente Danilo, y al delincuente Gonzalo, no soltarlo. Una vez que estos tipejos sean citados, ahí mismo, desde ahí se van a trasladar a la Victoria, o Najayo, 15 de Azo, a donde quiera que lo manden. Si pueden mandarlo a Guantánamo, que se lo envíen allá, ahí sería mejor. ¿Por qué? Porque esos delincuentes no pueden estar en lujos, se tienen que tratar como los demás. Ah, no, que uno es presidente, y otro es candidato presidencial, vamos a darle preferencia. No, junto con los demás, hay mil personas en un cuartico, así deberían de estar esos tipejos, y ni así pagan todo el daño que nos hicieron a nosotros el pueblo dominicano. Pero vamos a esperar, esperemos que la procuradora haga su trabajo de manera independiente, como ella y el presidente lo han mencionado, y nosotros queremos creer eso. Te adelanto que aproximadamente, oigan esto, vendrán a la fuerza del pueblo funcionarios electos del PLD, solo resta ser pacientes, van a ir llegando alcaldes, senadores, diputados, regidores, y otros más. Aseguró José Izquierdo, quien no descartó en ese partido, que el alcalde y miembro del comité político del PLD, Abel Martínez, pueda integrarse a ese grupo de la fuerza del pueblo. Izquierdo dijo que las posibilidades del PLD retomar el poder son muy remotas, y esperan hasta el próximo torneo electoral, para observar al nivel que caerá ese partido. Es un partido que va en franco declive, en caída libre, sentenció el señor Izquierdo. Obviamente, eso es algo que todos nosotros sabemos, y entendemos, de que el PLD ya no es ni tan siquiera la tercera fuerza, es una cuarta fuerza, ya el PRCC o el PDI, van a caer en un lugar que ni el PLD, créanme que el PLD va a desaparecer con el tiempo. Pero obviamente, estos tipejos no se van a rendir tan fácil, porque hay dinero, no se le ha quitado el dinero, que es presumiblemente, supuestamente, de la droga, de la corrupción, ustedes saben, todo ese dinero que quitárselo, porque mientras ellos tengan dinero, tienen poder. Y si tienen poder, se pueden mantener a flote, vienen con otro partido, y ustedes saben ya la mil y una, para lograr engañar al país, y desgobernarnos por 20 años más. Sin embargo, miren, el tribunal conocerá recursos de objeción, contra archivos definitivos, en caso Odebrecht. Ahí, 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 aquí este hombre está, en la lista, como, dirigir el Ministerio Público, en su día de momento, bueno, la PGR, mejor dicho, Yananés Rodríguez, pero este hombre, daba órdenes al Ministerio Público, y pasó por alto muchas cosas, y no hizo ningún tipo de trabajo, este títere, estaba ahí, obedeciendo las órdenes, del corrupto Danilo Medina. Alianza Cristiana solicitó al procurador adjunto, Wilson Camacho, del PETCA, la entrega de las actuaciones procesales, de las pasadas autoridades, para sustentar su decisión, de cerrar el caso Odebrecht, a favor de los siete implicados. Eran ocho, pero ustedes saben que, Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, tiene, ustedes saben, inmunidad, ese hombre es un dios. Santo Domingo, República Dominicana, el próximo 27 de noviembre, el juzgado de la instrucción del Instituto Nacional, conocerá el recurso de objeción, de la Alianza Ciudadana, que busca revocar los archivos definitivos, que dispuso, el ex procurador, Gerard Rodríguez, a favor de siete imputados, en el caso Odebrecht. Alianza Cristiana, solicitó, que se retomen las investigaciones correspondientes, a los archivos, Temitio Clementaz, Julio César Valentín, Radamés Segura, Bernardo Antonio Castellano, de Moya, César Domingo Sánchez, Torres, Máximo Leonidas, de Oleo, Ramírez, y Rudy González, en el caso, luego, de que la Procuraduría General los archivara de manera definitiva, sin hacer de conocimiento público, la acción. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros, como pueblo dominicano, tenemos que exigirle, al presidente, a la procuradora, en este momento, tenemos que exigirle, a todo lo que sean, ministro, presidente, procurador, jueces, fiscales, a todo el mundo, nosotros, tenemos que verles cuentas. Y ellos, tienen la obligación, de ofrecer, esas informaciones, así como lo está haciendo, Alianza Cristiana, pidiéndole, que saquen eso a la luz. Si, todo está bien, acorde a la ley, ok, déjenme verlo. Y hay juristas, abogados, que no pertenecen a ese círculo, que pueden verlo, con imparcialidad. Y entonces, ahí nosotros, el pueblo dominicano, nos enteramos, de las diabluras, que estaban haciendo, o que están haciendo, en este momento. O si, están haciendo todo, acorde a la ley, de que estos 11 expedientes, se archiven, bueno, son 7, de los 8, quedaron 7 nada más, imagínense, pero bueno, obviamente, hay más personas, pero, encontraron eso nada más, porque si, siguen y siguen, como dijo, miren, yo no estoy de acuerdo, con lo mal hecho, pero dijo, Ángel Rondón, dijo algo muy sabio, ese hombre, dijo lo siguiente, si yo soborné, ¿dónde están los sobornados? Y ese hombre tiene, por eso tiene mucha razón, y sentido, ¿por qué él está ahí? ¿y por qué no está Danilo, y Gonzalo, y compañía? Ah, no, lo que pasa es que así no, ok, yo soy un corrupto, sí, lo acepto, pero, ¿y dónde está al que yo corrompí también? ¿El que recibió el dinero, o el que me entregó el dinero, ¿dónde está? Y si tienes razón, ok, métame el precio a mí, ok, llévenme, está bien, pero, ¿y los demás? ¿De qué gozan ellos, y yo no? Ese es, el sentido común, de las cosas, pero obviamente, este hombre, en eso tiene razón, y, se apoya, de que los demás también estén en las filas, o todo, o nada, así debe de ser, pero, ustedes saben cómo es, dirigentes PRD, acudirán al Tribunal Superior Electoral, para, adelantar fecha de la renovación partidaria, así está el PRD, en, cuidados intensivos, ¿por qué? Porque ese partido, se lo está llevando, quien lo trajo, pero, las informaciones que se tienen, es, que ese partido, va a revolucionar, ¿de qué manera? Ese partido, va a tomar, oigan esto, una dirección, distinta, y el que va a estar, al frente, o detrás, de ese partido, es, el señor, Guido, Guido Gómez Mazara, este hombre, es, supuestamente, que estará, dirigiendo, el PRD, y obviamente, no se puede dudar, porque, todos son políticos, y cada quien, tiene su partido, y cada quien, quiere tener su partido, y el PRD, fue un partido, mayoritario, fuerte, sólido, pero, obviamente, Hipólito, Miguel Vargas, todos estos, lo desbarataron, y miren, quien es, el PRD, el día de hoy, que el PLD, va para, el mismo camino, bajo supervisión, de la Junta Central, electoral, la fuerza del pueblo, realiza hoy, su primer congreso, miren, la fuerza del pueblo, este partido, del expresidente, de la F Fernández, está tomando, mucha fuerza, ¿por qué? porque este hombre, es, el futuro, victorioso, en el 2024, supuestamente, los mismos, del PLD, ya han depositado, su confianza, en, Leonel Fernández, ¿por qué? porque, todo apunta, que Luis Abinader, en su vida, va a regresar, a ver el palacio, después, que se baje de ahí, este hombre, y nada, así como Danilo, va a ser lo mismo, si sigue, por este camino, ahora bien, si Luis Abinader, hace un buen gobierno, a Leonel, a ningún, candidato, candidato, que se apunte, ningún, un candidato, se puede apuntar, si Luis Abinader, hace un buen gobierno, pero si sigue, como va, Leonel, Fernández, reina, va a ganar, de calle, ¿por qué? porque no hay, más nada, que buscar, está, va a estar, a ver Martínez, si no se sale del PLD, o Gonzalo, de candidato, en el PLD, porque Danilo, no puede, o se la luz, también, y que candidato, del PLD, puede ser también, hay muchas posibilidades, sin embargo, yo espero, que, Luis Abinader, se ponga los pantalones, y deje de gobernar, para el empresariado, y se, baje de esa nube, y se ponga, a gobernar, para el pueblo, dominicano, quien fue, que lo puso ahí, no fueron los empresarios, no, fue el pueblo dominicano, que votó por Luis Abinader, para, sacar, a, el PLD, tampoco era de que queríamos, no, que todos somos PRM, no mentira, queríamos sacar el corrupto, delincuente Danilo, eso era, y así como nos esforzamos, para sacar a Danilo, Luis Abinader, va por el mismo, por el mismo camino, él dice que no escucha, redes sociales, que él, él no va a gobernar, con redes sociales, que eso es de, eso es de loco, él va a hacer, lo que los empresarios, le digan, prácticamente, eso es lo que quiere decir, si no escucha al pueblo, a quien me escucha, a un grupito, pero, en el 2024, se lo van a ver, OPRE inicia, iniciará este martes, trabajo de ampliación, línea 1, del metro, Santo Domingo, miren, el metro, Santo Domingo, excelente, eso merece un aplauso, mientras nosotros, no tenemos seguridad, nosotros, nos está llevando, quien nos trajo, nosotros, estamos, muriéndonos de hambre, no es el COVID, que lo están matando, el hambre, que nos están matando, nosotros los dominicanos, es increíble, el hambre que hay en nuestro país, y aún, se sigue pensando en metro, obviamente, el metro es necesario, claro, y eso de acuerdo, con un metro, pues, es un avance, eso es tecnología, eso ayuda a personas, a trasladarse, y todo eso sí, pero, y la seguridad, para cuando, para cuando, ofrecer, que uno salga a la calle, y que no la salten, que no le quiten un carrito, un celular, o, bueno, en el mejor de los casos, lo quitan, y aún no lo dejan vivo, porque en la mayoría de casos, ustedes saben, cómo, nos va a nosotros, el pueblo dominicano, especialmente, a las mujeres, que esos bandidos, erigen, para hacerle, para hacer su, su fechoría, pero, ya viene, la presión línea 1, del metro, Santo Domingo, así que, espero que, con eso se acabe la corrupción, la delincuencia, y, también, esto que estamos viendo, aquí, entre 2015, 2020, se han caudado, más de, 87, toneladas, ya ustedes saben, de qué, no hay que decirlo, nosotros somos, uno, mire, número uno, campeón, peso completo, en América Latina, casi mente, somos, uno, en el puente, de eso, pasando, toneladas, y todo eso, y yo me pregunto, y de qué sirven, tantas autoridades, en un paisito, escuchen esto, sí, porque si dijéramos, bueno, somos Estados Unidos, somos Colombia, somos México, somos, Rusia, un país grande, pero somos, 10 millones, de, digamos, 10 millones, 10 millones, 287 mil, éramos en 2017, más, 8 millones, de los vecinos, pongamos, 18 millones, en la República Dominicana, se imagina, que nosotros, tengamos, tantas, instituciones, del Estado, de seguridad, y que, eso esté pasando, como en un país, tan pequeño, se mueve, tanta basura, y que no se den cuenta, las autoridades, eso es, imposible, ahora usted me dice, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es grande, Rusia, es grande, Rusia, hay manera, el país se presta, porque es, de gran tamaño, 120, 150 millones, China, ay Dios mío, no, pero, la República Dominicana, nosotros somos, 13 gatos, comparación, con esos países, nosotros, nosotros somos, tres personas, en comparación, con esos países, pero miren, 87 toneladas, ustedes se imaginan, es por eso, que en los barrios, 3, 4 puntos, que hay, eso es, un negocio, sustentable, usted le guarda, llega, la policía, DNCD, tenga aquí, la cuota, claro, usted paga su peaje, usted puede tener su empresa, humildemente, puede comprarse llipetas, unas villas, hacerse dinero, y burlarse, de todo el país, y de las autoridades, así como lo hizo, César Emilio Peralta, en su oído momento, casi 20 años, haciendo de las suyas, dueño del país, eso pasa, en la República Dominicana, pasaba en el PLD, y sigue pasando ahora, eso es lo grande, ahora, de que ahora, se están, decomisando más, eso es verdad, se está trabajando, un poquito más, aparentemente, sí, pero, yo no he visto, cuando se van, se tienen a capotillo, y controlen capotillo, cuando controlen capotillo, al 100%, entonces, ahí, las cosas van a cambiar, yo digo, sí, está trabajando, pero mientras capotillo, sea un terror, para las autoridades, entonces, las autoridades, de nuestro país, no sirven, ¿por qué? porque, que vayan, que entren a capotillo, jeje, nadie entra a capotillo, cuidado, hmm, eso como la Duarte, ¿quién pasa por la Duarte? ¿qué controla ahí? no hay nadie, ahí no hay nadie, sin embargo, así se está manejando, la República Dominicana, eso es muy triste, y lamentable, pero, son cosas, de nuestro país, miren, Biden estuvo, en el país, en el 2014, habló del 911, y de la sentencia, 168, guión 13, ustedes saben, que esa sentencia, eh, es para darle, de manera masiva, documentación, a todas, las parturientas, vecinas, digo vecinas, porque YouTube, me tiene censurado, si yo digo, ustedes saben que nombre, YouTube de una vez, boom, dice que yo, estoy, incitando a esto, el otro, que allá, amenazan de una vez, suspenden, de una vez, ¿por qué? porque, no se puede decir nada, de, ni color, si usted dice color negro, ya de una vez, eso es alerta, de una vez, pero, ahora es, yo espero que los dominicanos, que yo espero que no hayan votado ninguno de nosotros, hemos votado, por Joe Biden, y lo que votaron, que se aguanten, porque lo que viene ahora para nosotros, recuerden, a Hillary Clinton, recuerden todo eso, no viene nada bueno, para la república dominicana, este señor, le engañó, a los latinos, diciendo, que le van a dar, 11 millones de papeles, que esperen sus papeles sentados, que pronto van a viajar, o pronto le van a dar, su nacionalidad, pero en su país, usted es dominicano, en su país, usted tiene su nacionalidad, se la vamos a entregar allá, cuando lo deportemos, recuerden que Obama, apoya a Biden, y Obama deportó, 2.5 millones de hispanos, ya con eso, le digo todo lo que va a pasar, seguimos, miren, vocero del PLD, en el senado, va a Trump, va a Pompeo, no más llamada, recordarán ustedes, esa famosa llamada, cuando el dictador, corrupto, delincuente, Danilo Medina, quería, corromper, el congreso, y modificar la constitución, para que, para él, poder elegirse, a la mala, entonces, él, obviamente, Trump, impulsado, y le dijo a Pompeo, aparentemente, llama, a este delincuente, corrupto, que el país, es un corrupto, y un puente, importante, de eso, de la basura, pero, que no se pase, entonces, ahí le bajaron línea, a Danilo Medina, y este hombre, vocero del PLD, obviamente, está dolido, y miren lo que dicen, no más llamada, quería corromper, la constitución, ay Dios mío, así está la cosa, miren, a bien, a él le anuncian, remodelación, y construcción, de 10 naves, de zonas francas, en la vega, eso, lo veré, Leonel, o Leonel, Luis Abinader, saca 10, en, como empresario, un 10, pero, como gobernante, para los pobres, ahí saca, un 0, hasta este momento, dice, hay gente que dice, pero dejemos, luego gobernar un poco más, ok, pero hasta este momento, lleva 0, no está pensando, en el pueblo dominicano, está pensando, y gobernando, para el empresariado, no para el pueblo dominicano, miren, funcionarios, con más de un 10% de acciones, en una empresa, no pueden ser proveedores, del estado, así lo dijo, la dirección general, de contrataciones públicas, el director, Carlos Pimentel, advirtió, que las empresas, que en que un funcionario, tenga, más del 10% de acciones, no pueden ser proveedoras, del estado, aunque si tienen menos, de estas acciones, si lo pueden ser, excepto, en las entidades, en la que son, servidores públicos, ay Dios mío, al Kimberly, recuerda Kimberly, cuando se menciona eso, de que, proveedor y todo eso, presidente Luis Abinader, donará salario, de sus 4 años, de gestión, eso ya lo vimos, y yo quería comentarle, sobre esto, de que, esto es, una manera, puede ser, de engañar a nosotros, el pueblo dominicano, ¿por qué? porque se están, están saliendo cosas, hay personas, que están donando su salario, pero, tienen un negocio, su primo, tiene un negocio, y esa persona, tiene acciones, como lo vimos, eh, tristemente, la vicepresidenta, de la república dominicana, Raquel Peña, supuestamente, tenía acciones, en, una empresa, y, quisieron negarlo, pero no hubo manera, porque si, dijeron, si, ella es accionista, de esta empresa, imagínese, la vicepresidenta, de la república dominicana, yo nunca, me imaginé, algo así, de Raquel Peña, él lo esperaba, de cualquier otro, pero, no, de la vice, eso es, increíble, e inaceptable, que sigan, engañándonos, a nosotros, el pueblo dominicano, de esta manera, eh, nosotros, que estamos, tan bobos, de repente, pero ya no, ya no creemos esto, de repente, queremos creer, pero no, cuando vienen, con una, cotorra, a nivel 5.0, nosotros, nos, no creemos, nada de esto, porque el PLD, nos quitó todo, que incluso, se llevó, hasta el miedo, nos robó el PLD, es por eso, que nosotros, podemos decir, al día de hoy, corrupto, delincuente, bandido, a Danilo Medina, Gonzalo Castillo, que se burlaron de nosotros, el pueblo dominicano, pero al día de hoy, ellos gozan, de, su libertad, y, miles de millones, de dólares, que, espero que lo, justifiquen, porque si no, deberían de caer preso, según las, según las leyes, de la República Dominicana, muchísimas gracias, mi gente, por llegar a ese punto, del video, suscríbase a este canal, dile me gusta, comparte el link del video, unas a miembros, de este canal, nos vemos, en los siguientes, videos.